La población, el hambre y el frío se apoderan de los combatientes y de los ciudadanos de Stalingrado. Este documental narra el final de la batalla. Stalingrado, el cerco. La mañana del 19 de noviembre de 1942. En las llanuras de la estepa al oeste de Stalingrado, se gesta el cambio de tornas de la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de soldados del Ejército Rojo esperan la orden de cerrar la trampa. Al mando está el mejor hombre de Stalingrado. Donde fuese que apareciera Zhukov, iba a haber una gran batalla. En aquel entonces, estábamos convencidos de que iba a ser así. Y cuando se presentó al frente de nuestra división, supimos que ya no faltaría mucho. El general Gregor Izukov ha aprendido de la Wehrmacht. Después de más de un año de guerra, el Ejército Rojo encabeza su primera ofensiva por iniciativa propia. Desde el mes de agosto, el sexto ejército de Hitler se encuentra en Stalingrado sobre el Volga, el río más grande de Europa y la línea fronteriza con Asia. A más de 2.700 kilómetros de distancia de Berlín. Los soldados alemanes temen el invierno y las inmensidades del paraje. Pero no temen la fuerza de ataque del Ejército Rojo. La Wehrmacht, acostumbrada a vencer, tiende a subestimar a sus adversarios. La posibilidad de que una unidad tan numerosa fuera acorralada, era impensable para nosotros. Que estábamos acostumbrados a la victoria. No nos podíamos imaginar que este iba a ser el final. El ataque comienza poco después de las 5 y media con 3.500 piezas de artillería. A 50 kilómetros de distancia se puede percibir el temblor del suelo. El golpe decisivo de Zhukov está preparado con todo detalle. Cuando comenzó el bombardeo, debo decir que nunca antes ni después he vivido nada igual. El fuego venía de cientos y cientos de cañones. Un verdadero infierno. Estuvimos contemplando aquello, porque no se dirigía sobre nosotros, que lo estábamos viendo. El fuego caía sobre las divisiones rumanas que se encontraban cerca y que eran la parte más débil del conjunto. Los restos del ejército rumano después del combate. Con su equipamiento deficiente, los aliados de la Wehrmacht apenas tienen una oportunidad. Enviados a Rusia para participar en el saqueo de Hitler, los soldados romanos pagan un precio muy alto. Nuestros comandantes nos dijeron, deponed las armas enseguida y retiraos, sin perder ni un minuto, retirada inmediata. Y eso fue lo que hicimos. Zhukov sorprende con una estrategia de la Wehrmacht. Rápidos avances motorizados dirigidos a la retaguardia del adversario. Una guerra relámpago en las inmensas llanuras entre el Don y el Volcán. Coronada por el éxito, sobre todo porque el balance de fuerzas ha cambiado radicalmente. El 19 de noviembre teníamos a nuestra disposición un total de 80 tanques que funcionaban. Algunos todavía se estaban reparando y fueron arreglados a toda prisa. Pero nunca tuvimos más de un centenar de tanques que se movieran. Los rusos se presentaron con 1.200 carros T-34 recién estrenados. El imperio soviético ha hecho un esfuerzo supremo. En el este, tras los Urales, se levantaron a toda prisa cientos de nuevas fábricas. En un plazo de tres días, la trampa se cierra. Las dos cuñas de ataque soviética se unen cerca de Kalach, a orillas del Don. Cerca de 300.000 soldados alemanes y romanos se encuentran cercados en esta linda. El encuentro de los dos ejércitos soviéticos más tarde se recrea para la propaganda. Un momento lleno de patetismo bélico. Desde el principio, los soldados alemanes atrapados advierten el alcance de la catástrofe. Uno escribe a su esposa. Mi queridísima Magdalena, al escribir esta carta hago el intento, seguramente el último, de ponerme en contacto con el mundo exterior. Los días que dejamos atrás han sido espeluznantes. Muchos intuyen lo que se les viene encima. Nos temíamos que se hiciera con nosotros, lo mismo que hasta entonces habíamos hecho con cientos de miles de rusos. Puedo arriesgarme a dar una cifra tan alta, porque fue así. Teníamos miedo de ser sitiados. Miedo de los crueles soldados rusos. En aquel momento ya no había miramientos. Sabíamos lo que iba a pasar con nosotros. 22 de noviembre del 42. Hitler descansa en los Alpes de Berthesgaden, mientras en el este se decidirá también su destino. Cuando llegan a él las malas noticias provenientes del Volga, le ordena al comandante en jefe del sexto ejército, el general Paulus, que había que conservar Stalingrado a toda costa. Nada de rendiciones. Y Paulus obedece. El renombrado mariscal de Campo Manstein es enviado a toda prisa al sector del frente en cuestión para hacerse cargo de la situación. Otros generales del alto mando instan a Hitler a darle a Paulus la orden de retroceder. Aquella noche, Hitler y Seisler estuvieron reunidos con Heusinger hasta muy tarde. No sé, serían las dos de la madrugada. Y al final, Seisler consiguió que el sexto ejército obtuviera permiso para retroceder. Y a la mañana siguiente llega un mensaje de las fuerzas del aire de Gering, diciendo que se podía efectuar un suministro de unas 500 toneladas, que era el mínimo absoluto necesario, con lo cual todo quedó en agua de borrajas. Stalingrado tenía que seguir. Un tremendo error. El ejército del aire de Gering movilizará todas sus fuerzas, pero no puede garantizar el abastecimiento de Stalingrado en ningún momento. Dentro del cerco las promesas grandilocuentes son la única esperanza. Corría por ahí el lema sencillo, pero irresponsable, que también se reflejaba en las órdenes del ejército. Aguantad, el Führer os sacará, sí. Aunque con grandes pérdidas, las fuerzas aéreas consiguen llevar alimentos, combustible y municiones hasta Stalingrado. Y lo más importante desde el punto de vista psicológico, cartas. El correo militar constituía el cordón umbilical con la familia. El último lazo de unión. Era de gran importancia. Servía de motivación el hecho de que podían haberlas firmado los hijos, por ejemplo. Las cartas desde el cerco son los documentos más conmovedores de la tragedia. Un oficial intenta tranquilizar a su mujer. Una y otra vez las cosas cambian a nuestro favor. Lo cual lleva su tiempo, por supuesto. ¿Qué hacen nuestros queridos hijos? Fue maravilloso cuando todos estaban en la escalera saludando con la mano. Parece que los rusos están haciendo un último gran esfuerzo. La destinataria intuye ya por aquel entonces que la verdad es mucho más dramática. A una mujer embarazada no se le escriben cartas desesperadas. Él sabía que el bebé iba a nacer el mismo día de su cumpleaños. Y así fue, sí. La joven madre espera su cuarto hijo. Su marido estuvo de permiso en casa en el otoño del 42, pero tiene que volver a su regimiento, a Stalingrado. Cuando mi marido partió, sabíamos que la situación era muy crítica. Entonces vino la despedida y ninguno de los dos sabíamos cómo iban a ser las cosas. Este destino lo comparten millones de personas. Cada despedida es una tragedia. No existe posibilidad de renuncia. No dependía de nosotros. No podíamos hacer nada. No podíamos decir, no quiero. Son cosas que las generaciones actuales no se pueden ni imaginar. Nosotros teníamos que obedecer. La situación en el otro lado del Volga era parecida. Un soldado ruso escribe poco antes de ser herido mortalmente. Mi querido padre, recibirás esta nota cuando yo ya haya caído. No llores. Conserva el orgullo en tu corazón. Puedes estar orgulloso de tu hijo. Stalin ordena que nadie se retire de la ciudad que lleva su nombre. A través del Volga llega nuevo material humano para la guerra de guerrillas casa por casa. Los rusos todavía tienen un número tres veces mayor de bajas que los alemanes. Lo único que va a la par es el alto grado de determinación de ambos bandos. ¿Con pasión con los alemanes? Por supuesto que no. ¿Cómo podrían darnos pena? Llevaba una ametralladora en la mano. Cuando me encontré con unos prisioneros alemanes que llevaban a un herido, les dije, qué locos, qué se os habrá perdido por aquí. Iban muy sucios, envueltos en trapos, pero ¿por qué iban a darme pena? ¿Quién les había pedido que vinieran aquí? Stalin exige la aniquilación definitiva del sexto ejército antes de que los alemanes puedan empezar un contraataque. Pero Zhukov sabe que la Wehrmacht ya se encuentra demasiado debilitada. Él tiene planes aún más ambiciosos. Quiere cortar todo el grupo de fuerzas militares alemanas en el sur. Para mantener intactas sus fuerzas, se impone una disciplina férrea y brutales medidas de corrección. En una ocasión necesitábamos con urgencia a un mensajero que fuera a la primera línea del frente. El comisario entró en nuestro barracón y dijo, tú vístete y sal fuera. Pero el soldado en cuestión acababa de llegar de su puesto de guardia y se acababa de quitar el abrigo. No, yo no salgo de aquí, dijo. El comisario contestó, ¿qué significa eso? Yo digo que no, así que no voy a ninguna parte. ¿Qué quieres decir con eso? Sal aquí fuera. Los dos salieron del barracón hacia el barranco. Él sacó su pistola, una alemana del tipo Parabellum, y preguntó si iba a ir por fin. No, no voy. ¿Vas a ir? No, yo no voy. Disparó por encima de su cabeza. No, no voy. El soldado estaba sencillamente agotado. No le quedaban fuerzas. Dijo, no puedo más. Acabo de llegar. No puedo más. El comisario le mató al instante por negarse a cumplir la orden. Luego volvió a las barracas y dijo, salid fuera. Haced un agujero en el suelo y enterradlo. Por cierto, el soldado ya era un hombre mayor. El sufrimiento a ambos lados era inimaginable. Un oficial de la artillería alemana escribe a su casa. Por la noche he pasado mucho frío. ¿Cuánto tiempo más vamos a dormir a la intemperie? Y encima la suciedad y los piojos. La población en la lejana patria intuye cada vez más lo que los hombres tienen que soportar en el Volga. Pensad en mí. Pensad en mí una y otra vez. Eso me da fuerzas. También lo escribía en sus cartas. Pensad en mí. Eso me da fuerzas para aguantar aquí. Gerard Kolak conduce un carro de combate en Stalingrado. Su vida no vale nada. ¿Por qué habrá tenido que ir allí? ¿Quién dio esa fatídica orden de tener que ir hasta allí? ¿Para qué? ¿Qué se les había perdido allí? Gerard Kolak nunca le dio falsas esperanzas a su mujer. Tenía intención de guardarse la última bala para él. No quería ser un prisionero de guerra. Le dije, ¿y qué? ¿Y nosotros? ¿Tú sabes lo que va a ser de nosotros aquí con Hitler? Oficialmente con Hitler no se menciona el drama que está teniendo lugar en Stalingrado. Los noticieros semanales muestran una aparente normalidad. Los informes de la Wehrmacht omiten la batalla del cerco que decidirá la guerra. Las cartas desde allí son censuradas. Aún así corren rumores por todo el Reich. El destino de 300.000 hombres no puede silenciarse. La falta de suministro pronto causa más bajas que los propios combates. El termómetro desciende a 20 grados bajo cero. El frío y el hambre debilitan las defensas de los soldados. Los hombres estaban postrados. Muchos no podían mover sus manos. Cuando querían orinar no eran capaces de desabotonar su pantalón. Así que se orinaban y defecaban encima. Y casi no se daban ni cuenta de ello. Los heridos y enfermos apenas tienen posibilidades de sobrevivir. Otro problema son las epidemias. No hay tiempo para la compasión. Uno decía... Mi teniente, mire aquí. A este le están saliendo manchas rojas. Se apretaba un poco y si los bultos se quedaban, sabíamos que era tifus. ¿Y qué hacíamos? Si podíamos levantarlo entre tres o cuatro, lo sacábamos rápidamente y lo tirábamos por el terraplén para que no se contagiara nadie más. Un soldado escribe a su casa. Nunca habría sospechado de que la carne de caballo sería tan rica. El hambre duele. El año pasado nos reíamos de los rusos cuando se comían a sus caballos. Hoy no les dejamos ni un resto. Por primera vez, desde la campaña rusa de Napoleón, los soldados alemanes mueren de hambre. En mi primer informe de salud del grupo, porque cada diez días tenía que redactar un informe para el médico del regimiento, el médico de la división, acerca de las pérdidas, etc. Pues informé acerca de dos muertos por hambre. No pasó mucho tiempo hasta que me llamó el médico superior lleno de cólera. En la Wehrmacht alemana ningún soldado muere de hambre. Entonces le dije, mi coronel se equivoca. Eso era antes, pero ahora eso ha cambiado. A mediados de diciembre mueren a diario más de mil soldados alemanes en Stalingrado. En la mayoría de los casos, las familias todavía son informadas mediante un mensaje personal. Tenía que informar a las familias de los soldados fallecidos. Era un asunto muy delicado, porque yo no conocía a esos soldados muertos. No sabía ni siquiera si habían sido enterrados o no. Entonces yo ponía, es mi triste deber informarle que su hijo ha caído por el Führer, el pueblo y la patria. Tal vez le sirva de consuelo saber que ha muerto por un tiro en la cabeza o que no ha tenido que sufrir o algo por el estilo. En el lado contrario, crece la certeza de una victoria segura. Para motivar a los soldados alemanes a cambiar de bando, se presenta la División Soviética de Propaganda, apoyada por comunistas alemanes exiliados. Y entonces empezaba, a todas horas, sin descanso, monótonamente, Stalingrado, fosa común, Stalingrado, fosa común, esto lo escuchábamos las 24 horas. Cada siete segundos muere un soldado alemán en Rusia. Stalingrado, fosa común. Terror psicológico sin el efecto deseado. Todos estos llamamientos de la propaganda soviética y de los antifascistas alemanes que incitaban a pasarse al ejército rojo no surtieron mucho efecto. Realmente fueron muy pocos los que desertaron al campo contrario. Tienen miedo y apenas les queda esperanza. Un soldado alemán escribe a su esposa. No quiero engañarte, querida mía, pero solo un milagro puede liberarnos. No te derrumbes ante el destino. Sigue siendo valiente para nuestros dos chicos. Lo único que nos ayudaba fue la Virgen de Stalingrado. La dibujó un médico castrense antes de Navidad en el anverso de un mapa ruso. Kurt Roiber, médico y teólogo, dibuja a la Virgen que proporciona nueva esperanza a los desahuciados. Muere en 1944 en un campo de prisioneros. La noticia enseguida se dio a conocer entre nosotros. Esperanza. Tal vez las cosas acaben mejorando. Luz, vida, amor. El lema de la Virgen del Volga. Un mensaje como de otro mundo. Hitler volvió a su cuartel general de la Volkschanze, la guarida del Lobo, en el este de Prusia a finales de noviembre del 42. Sigue negando su permiso para la retirada del sexto ejército. El mariscal rumano Antonescu es llamado al Consejo Militar. Entre los aliados existen rencores y reproches. ¿Quién tiene la culpa de la catástrofe? Entre los dos deciden preparar un golpe de liberación. El mariscal de campo von Manstein debe dirigir un ejército de levantamiento del sitio. El grupo motorizado HOT debe reventar el bloqueo, a pesar del frío, de la nieve y del hielo. La llaman operación tormenta de invierno. En aquel momento la estepa estaba helada. Al principio solo había hielo, pero más tarde llegó la nieve. La nieve era empujada por el aire de manera que se movía en horizontal. La ventisca se arremolinaba, pero a pesar de ello salimos a combatir. Solo tres divisiones y solo una de ellas con equipamiento nuevo. El combustible es escaso y falta apoyo aéreo. La Wehrmacht ya no tiene reservas. Pero al principio reina el optimismo, sobre todo porque se estaba utilizando un nuevo tipo de carro de combate. El Tigre, superior al soviético T-34 en lo que se refiere a potencia. Los hombres saben que hay grandes esperanzas depositadas en ellos. Sabes que allí había 300.000 personas que estaban esperando. Supongo que ellos sabían que nosotros, que nuestra división, estaba en camino para liberarlos. Inicialmente el avance se lleva a cabo con rapidez. El ejército rojo está sorprendido y apenas dispone de tropas al suroeste de Stalingrado. De repente la situación da un vuelco. La tropa motorizada alemana es demasiado débil. A 50 kilómetros de Stalingrado el avance se detiene. 50 kilómetros que separan la supervivencia y el hundimiento. No es una gran distancia para una tropa motorizada. La liberación parece inminente. Los que más habían avanzado disparaban bengalas para indicar a los sitiados que veníamos. En el cerco se gesta una nueva esperanza. Por la noche se oían los ruidos de un combate que se acercaba. En aquellas vastas llanuras todo se escuchaba muy bien. pero a partir de la Navidad el sonido se vuelve a alejar. Ya no se oía nada. Y entonces supimos aunque no nos informaban de nada que la liberación de Stalingrado ya no era posible. Von Manstein tiene que retirar el grupo de tanques el 23 de diciembre. Algo más al norte ha comenzado una nueva ofensiva soviética. Todo el frente este alemán está en peligro. No sólo él sabe lo que esto significa. Con eso quedaba claro que los sitiados de Stalingrado quedaban abandonados a su suerte. Se les sacrificaba un sacrificio inútil. Las divisiones enviadas para la liberación sufren graves pérdidas. Su misión es imposible. Aún así se generan sentimientos de culpa. Nos sentíamos unos verdaderos fracasados porque no habíamos logrado ese objetivo posible o imposible de sacarlos de ahí o de liberarlos. Fue imposible. desde hace muchos, muchos años incluso me sigue pasando hoy en día. Yo ya no tengo noche buena. se intenta guardar las apariencias cara a la opinión pública. Protegidos por un frente fuerte, la patria se prepara para las cuartas navidades en guerra. Pero la mayoría de alemanes no consiguen generar sentimientos festivos. A pesar del bloqueo oficial de noticias relacionadas con Stalingrado, la población se encuentra seriamente preocupada, según anotan los espías del servicio de seguridad. A orillas del Volga el ambiente está especialmente decaído. Allí no se celebra la fiesta de la paz. La moral estaba completamente por los suelos. Nos reunimos y cantamos unos cuantos villancicos. Muchos camaradas lloraban y tenían las fotos de sus familias a la vista delante de ellos. Sí. Atención a todos. De nuevo vamos a contactar con todos los camaradas en los lugares más remotos de transmisión. Atención la costa del canal. Aquí las agrupaciones de seguridad de la marina en el canal. Atención las tripulaciones de submarinos en el Atlántico. Aquí una base de submarinos en el Atlántico. Atención de nuevo el frente del Cáucaso. Aquí al habla el frente del Cáucaso. Atención vuelvo a llamar a Stalingrado. Aquí está Stalingrado aquí está el frente del Volga. Las navidades del 42 entre la vida y la muerte. Fue una noche especialmente clara. Una luna muy clara. Y los rusos nos dejaron en paz. Solo hubo tiroteos aislados durante la noche buena. Sí. Y para mí la Navidad estaba en el cielo. Este puente que unía todo el universo. Noche clara de estrellas. La luna, la misma luna que mi familia podía ver en Alemania. La mayoría de nosotros sabía que este era el fin y se puso a escribir una carta de despedida con la esperanza de que fuera expedida con el correo militar. Todos se acordaban de sus familias. En la lejana patria en cientos de miles de hogares se teme por las vidas de los familiares. Padres, hijos, maridos, prometidos, hermanos. Hemos celebrado las Navidades de forma que mi padre y yo buscamos un arbolito de Navidad y lo adornamos. Pero no nos sentíamos alegres, no era posible. Todos estábamos simplemente muy tristes. La familia Kurt celebra la Navidad con solo cuatro de sus miembros. Faltaban dos miembros de la familia. Uno ya había caído. El mayor había muerto en el oeste y Stefan se encontraba en Stalingrado. Mientras la propaganda nacional socialista glorifica la Navidad con verdes abetos y brillantes luces, el sexto ejército en Stalingrado informa de 60 muertos por inanición. El mensaje oficial de Navidad del régimen ya no es bienvenido a orillas del Volga. El regalo de Navidad del Führer solía ser una cajita con dulces o algo así y cigarrillos. No sé lo que contendría originalmente. También una tarjeta con saludos del Führer o alguna tontería. Pero para cuando llegó a nuestra posición lo único que quedaba eran tres cigarrillos y un par de caramelos. El diario de guerra del sexto ejército registra para el día de Navidad. Hace 48 horas que no recibimos suministros. El estado físico general de los hombres decae rápidamente. Un general escribe a su esposa. La Navidad por supuesto no ha sido agradable. En tiempos como estos más valdría no tener fiestas. Pero me parece que no hay que pedirle demasiado a la fortuna. El oficial es Friedrich Paulus. Durante el sitio ha sido ascendido al capitán general. Muchos de sus soldados se enfrentan a tropas soviéticas de choque durante los días de fiesta. Nos gustaba su Navidad. Era una buena oportunidad para realizar incursiones. Siempre volvíamos con regalos. Embutidos, conservas, arbolitos de Navidad que nos habíamos agenciado. Nos parecía bien. Estábamos tranquilos. Los alemanes tenían esas semillas de cinturón en las que ponía Dios con nosotros. Eran personas creyentes. Todavía quedaba población civil en el cerco. Más de 10.000 personas. No evacuadas por los soviéticos y no alimentadas por los alemanes. Y encima despojadas de lo más elemental. Todo, hasta el final, estaba organizado con gran disciplina. Cuando el anillo del cerco ya estaba cerrado, por desgracia era mi cometido desarmar las casas de madera en las que vivían los rusos. Y cada vez que me adentraba en Stalingrado con mi tropa, no con carros de combate, sino con camiones, e íbamos con la misión de traernos dos o tres casas, siempre llevábamos algo para comer de lo poco que teníamos. Sobre todo para los niños, porque seguía habiendo niños y ancianos en la ciudad. Siempre les llevábamos algo, aunque fuera un trocito de chocolate, para demostrarles que no éramos tan malos como ellos podían creer. Y con mucha razón. Pero necesitábamos sus casas para sobrevivir nosotros. Pero seguía habiendo oficiales que daban órdenes criminales a sus soldados. Nos dieron orden de fusilar a los civiles. Al principio muchos se ofrecieron voluntarios. Yo no lo hice. No era cosa mía. Más tarde fue obligatorio. Y a mí también me tocó en una ocasión. Dejé marchar al hombre. Me dije que la guerra con o sin él se iba a perder igualmente. Y supongo que esto me trajo suerte. Estoy convencido de ello. Martín, que entonces tenía 21 años, no cumplió la orden de asesinato. El hombre se arrodilló y me besó los pies. No se lo creía. Pensaba que le iba a disparar por la espalda o algo así. Pero estoy muy contento de haber hecho lo que hice. Alemanes, rusos, soldados, civiles. El infierno helado de Stalingrado costará más de 700.000 vidas humanas. Cada destino una tragedia. Un alemán vino al agujero de tierra en el que vivíamos. Sus manos estaban completamente congeladas y ya casi no las podían mover. Madre, suplicaba, té, té. Mi madre le sirvió agua caliente y cuando sus manos se habían calentado sacó unas fotos. Su madre, sus hermanas, sus hermanos. Hablaba poco ruso, pero lo entendíamos. De repente empezaron a llegar otros alemanes y le sacaron de allí. Poco después escuchamos una ametralladora. Los nuestros estaban atacando. mi madre salió y allí estaba el alemán. Estaba muerto. Año nuevo de 1943. A la espera del final. La propaganda sigue mintiendo. Ya muy metidos en tierras enemigas se encuentran nuestros soldados vigilando. Ni siquiera la rabia infernal ni la insensible testarudez de los salvajes del este es capaz de perturbarlos. Si alguien en algún momento ha dudado de si la gran victoria final sería nuestra, aquí la nación le proporciona la última y más convincente prueba. Un insulto para los hombres encerrados en Stalingrado. Se nos glorificaba aunque todavía estábamos vivos. Aún no habíamos muerto todos. Aún éramos cientos, o al menos decenas de miles. Sí, eso nos ofendió enormemente. En la parte oeste de la ciudad el ejército rojo sigue avanzando. Tomantazinskaya, el aeropuerto alemán más importante para mantener el puente aéreo con el lugar sitiado. Se pierden más de 70 aviones de transporte en el suelo. Las promesas de Göring de asegurar el suministro desde el aire desembocan en pura desesperación. Luego, en la fase más tardía todo era muy caótico. Quiero decir que muchos ya corrían tras nuestros aparatos en el momento de aterrizar intentando montarse en el avión para salir de allí. se consigue sacar a 40.000 heridos pero decenas de miles quedan atrás sin obtener una plaza en los aparatos. En los aeródromos se producían situaciones espantosas porque los soldados que no lograban entrar eran empujados hacia atrás. Era cierto que no había sitio para todos y entonces ellos se colgaban del avión de las ruedas o de las partes laterales. Despegaron así y subían a 300 o 400 metros entonces se caían porque se habían helado o porque ya no podían sujetarse. Un soldado escribe a su familia El sitio de Stalingrado es indescriptible ya sé que todos vosotros queridos míos recéis sin parar y hacéis grandes sacrificios me encomiendo a Dios y a diario rezo la última oración de mi vida. El camino hacia el último aeródromo es la carretera de la muerte. Fuera había cráteres de bombas llenos de muertos cubiertos de nieve. Yo corría de un lado a otro y acabé encontrando un búnker a unos 300 metros y en ese búnker estaban los enfermeros. Les pedí que me dejaran entrar pero ellos no querían entonces les dije que me quedaba una granada de mano. Acto seguido me abrieron el portón y entré y allí había unos heridos que casualmente eran de Essen de la calle Hellinger-Strasse. Me dijeron que ellos ya no volvían a salir que habían pasado toda la noche anterior en el aeródromo. De allí no sales de ninguna manera está todo lleno de heridos y los aviones apenas aterrizan y cuando aterrizan se van enseguida y lo único que consigues es congelarte me decían pero no les hice el caso. Hans Rostewitz consigue llegar hasta el aeródromo de Gunnrack. De repente el avión viró y se aproximó a nosotros hacia el lugar en el que me encontraba. Se paró a unos 10 metros de mí y se quedó inmóvil. Sacaron unas cuantas cajas y sacos y nosotros corrimos hacia la puertezuela del avión. Quería explicarle al piloto que yo tenía un tiro en la cara pero contestó venga adentro. Entramos 17 cerraron aceleraron los motores. El avión giró y se colocó en posición de despegue. Sentimos unos cuantos baches de la pista y al fin despegamos. Los que no están heridos no tienen ninguna posibilidad de ser evacuados en avión. Miles de soldados ya sólo veían una salida. Quédate conmigo. Voy a intentar que podamos colarnos en algún sitio pero él negó con la cabeza y me dijo gracias por todo lo que has hecho por mí y todo el tiempo que has invertido en convencerme de no hacerlo pero no puedo más. Y entonces supe que había llegado el momento cuando después de haber cogido la pistola me estrechó la mano sin palabras. En algunas unidades alemanas se llega al canibalismo. La penuria triunfa sobre la humanidad. He visto con mis propios ojos como soldados alemanes descuartizaron a un civil caído recientemente que estaba bastante bien alimentado. Le sacaron el hígado los pulmones etc. Por supuesto hay que matizar que una gran parte de estos soldados ya no estaban muy cuerdos se habían vuelto locos. El ejército rojo cierra cada vez más el anillo que cerca a los hídeados. Ahora ya no es un combate es una mera ejecución. La muerte se vuelve anónima. ya no hay cartas de condolencias a la patria ni tampoco hay tumbas. Ni siquiera podemos visitar la tumba para depositar allí un ramo de flores. Papá ahora sabemos dónde estás y te podemos ir a visitar. Eso todavía no es posible. No es posible. Gerard Kolak no tiene tumba al igual que tantos otros. su viuda nunca lo ha olvidado. Debe de haber sido un amor desmesurado el que existía entre ellos dos porque de lo contrario mi madre tal vez habría mostrado interés por una nueva pareja pero eso nunca ha ocurrido. Siempre nosotras dos solas con el recuerdo de mi padre. 8 de enero del 43 los parlamentarios soviéticos piden a Paulus que firme la capitulación pero este ha recibido órdenes estrictas de Hitler de luchar hasta la última bala. Explicación el sexto ejército seguía entreteniendo a las fuerzas soviéticas dando así apoyo al resto del frente este. Los parlamentarios están sorprendidos. El corneta se puso de pie y tocó una señal para que los alemanes no dispararan. Los parlamentarios salieron de la trinchera y se encaminaron en dirección hacia el enemigo cuando de pronto hubo disparos desde el otro lado. No directamente sobre los parlamentarios sino por encima de sus cabezas. Fue un aviso. Entonces comprendimos que la siguiente salva podría ser mortal. Tuvimos que dar la vuelta. Estaba claro que los alemanes no querían recibir a nuestros parlamentarios. El sexto ejército sigue obedeciendo hasta su hundimiento. Solo uno de cada 40 hombres volvería a ver la patria. ¿Por qué rechazaron la oferta de capitulación del ejército rojo de Zhukov el 8 de enero? ¿Y los parlamentarios fueron rechazados con disparos? ¿Por qué tuvo que ocurrir eso? En lugar de solo 6.000 que volvieron de Stalingrado con vida tal vez o casi con seguridad podrían haber vuelto 10 veces esa cantidad o incluso 20 veces. El 7 de enero del 43 un soldado escribe a su casa Querida madre no debes tener miedo el cerco es muy grande hay al menos 200.000 personas dentro y harán lo que sea para que todo sea reto. Querida madre no me importa hacer lo que sea si puedo volver a casa sano y salvo entonces sería feliz en esta tierra. El 7 de enero Hace ya 53 días que la batalla de Stalingrado continúa sin tregua Alrededor del Volga, 240.000 soldados alemanes se encuentran atrapados Al borde de la extenuación No existe salvación para ellos El 8 de enero de 1943 El ejército rojo les ofrece una capitulación en condiciones honrosas Pero Hitler no quiere negociaciones Los parlamentarios tienen que volver a sus filas Era como cuando el médico se retira de la cama De un desahuciado, sin la menor esperanza A sabiendas de que la muerte se presentará a los pocos días de haberse ido Eso parecía Dos días después llega el golpe definitivo para el sexto ejército El día 10 nos tocó a todos los de la zona sur Lo vi con mis anteojos de tijera y di parte Se acerca la infantería Cientos, miles y carros de combate Imposible contarlos Al menos 50, incluso más Entonces mi jefe de división me dijo Para, para, no estás contando bien Siete ejércitos soviéticos arremeten contra el cerco alemán 200.000 hombres arrollan las posiciones germanas Los extenuados soldados alemanes No pueden hacer nada contra ese poderío Los carros de combate que irrumpieron en la escena Pasaron por encima de nuestras posiciones Arrollándonos Encima de las zanjas daban la vuelta Para acabar con los soldados de las trincheras Llegaron los tanques Y con la nieve no podíamos correr deprisa De modo que arrollaron a todo aquel que estaba allí Había soldados atropellados A uno le faltaban las piernas y gritaba Pégame un tiro, mátame, mátame Y nosotros estábamos ahí, pasmados, mirándolo Con la carga que llevábamos No podíamos además con un herido Imposible Había que dejarlo abandonado Desde el oeste El ejército rojo empuja a su adversario Por la estepa helada Miles de alemanes huyen hacia las orillas del Volga Y se esconden entre los escombros de la ciudad destruida Los últimos días hemos vivido las mayores atrocidades Y lo peor está por venir Miseria, muerte y destrucción Los familiares nunca tendrán noticias de la mayoría que murió aquí Soy uno de los que sufrieron aquí Formo parte de los heridos, apresados, helados o muertos de hambre en Stalingrado Siento que esta es una especie de carta de despedida No sé cuántos días nos quedan Para intentar poner fin a los horrores acaecidos en la ciudad Se decide enviar a un oficial en avión para que hablara con Hitler La elección recae en el varias veces condecorado Capitán Berg Me dijeron Berg, hemos decidido enviarle fuera para que vaya a ver a Hitler Tenemos que lograr que abra los ojos y comprenda la situación Y que nos dé libertad de acción Paulo sugería una capitulación Porque creía que ya no tenía sentido quedarse por más tiempo Y dejar que los hombres murieran de hambre O se helaran de frío La misión de Berg es el último y desesperado intento del alto mando alemán Por salvar vidas humanas El 14 de enero El oficial se presenta en el cuartel general del Führer El Volshans La guarida del lobo Sabiendo que será difícil convencer a Hitler Se abrió la puerta y entró Hitler Se acercó a mí y me dijo Heil mi capitán Me cuadré y respondí Heil mein Führer Me pidió que le acompañara Y atravesamos una puerta para entrar en el famoso búnker Me armé de valor y dije Mi Führer Mi teniente general me ha enviado para hablarle de la situación Y hacerle una petición ¿Me da su permiso para cumplir esa orden ahora? Vi que Keitel hacía un movimiento con la cabeza Pero Hitler dijo Adelante He de admitir que me dejó hablar Estuvimos unas tres horas Y en ningún momento interrumpió mi exposición Sin embargo Hitler estaba decidido Había que conservar Stalingrado a cualquier precio Era una cuestión de prestigio Ya que la ciudad llevaba el nombre de su peor enemigo Por supuesto me enfadé Me enfadé mucho Aquel lugar estaba lleno de gente Incluido Hitler Y había perdido todo contacto con la realidad Pero sigue habiendo miles de soldados que confían en su generalísimo El lema sigue siendo Aguantad El Führer os sacará No saben que hace tiempo que éste los da por perdidos El día que Hitler rechaza la rendición Un soldado escribe a su casa No quiero ni pensar en una derrota alemana Sé que nuestro camino es el correcto Nuestra confianza en el bien y en la luz Y nuestra fe en el Führer es todo uno Palabras incomprensibles ante la cruda realidad Ante la miseria, el abandono y el hambre En los sótanos de la ciudad se amontonan los heridos 40.000 en total Nadie se ocupa de cuidarlos Los sótanos estaban llenos de heridos Heridos muy graves Con fiebre, moribundos Todo apestaba ya a cadáver Un olor pestilente y penetrante Podía decirse que eran depósitos de cadáveres vivientes En un pequeño apartado del sótano estaba el capitán Sank Paul En la litera de arriba Tenía el cráneo destrozado por la metralla de una granada Y el cerebro estaba a la vista Ambos muslos estaban destrozados Y se encontraba en un estado de máxima inquietud Gritaba órdenes Y sacaba de quicio a los otros 300 Que estaban más o menos tranquilos esperando el final Ninguno de esos 300 Tenían la más mínima esperanza De salir de allí con vida No solo sufren los alemanes Entre las ruinas de la ciudad Viven miles de civiles que intentan sobrevivir día a día Al comienzo del invierno Las mujeres rusas y los alemanes Salían a cortar la carne de los caballos muertos Cuando se acabaron los caballos Empezamos a comer perros Luego seguimos con los gatos No había más comida Y tendrán que perdonarme Pero después empezamos a cortarles los traseros a los cadáveres Tanto rusos como alemanes Canibalismo Entre alemanes y rusos encerrados en Stalingrado Y por supuesto entre los prisioneros de guerra Dentro de la ciudad sitiada En un campo murieron de hambre varios miles de presos rusos Muchos de ellos enloquecieron Y en su desesperación se dieron al canibalismo Los alemanes ya no se ocupaban de sus prisioneros Porque ellos también se encontraban al borde de la muerte La última esperanza de los soldados alemanes Estaba en los aeródromos de Pitomnik y Gunnrack Hasta el 23 de enero Un reducido número de aviones aterriza allí Para llevarse a los heridos La miseria entre los heridos apostados A derecha e izquierda de la pista Era increíble Me fijé en un hombre Algo mayor Cuya cara me recordaba a Cristo Y que me cayó bien de inmediato Me dijo Ven Deja que te ponga la mano derecha en el hombro Se agarró a mí Y pude ver que tenía un agujero en la parte baja del pecho Lo había tapado con un calcetín de lana Que se le caía continuamente Lo recogía del suelo Una y otra vez Y volvía a meterse ese trapo sangriento Por fin llegamos junto a un grupo de enfermos Y allí se derrumbó Además de los heridos estaban los especialistas Entre comillas que esperaban para salir del cerco Era personal militar especializado que debe ser salvado Muy pocos consiguieron escapar de aquel infierno De pronto apareció una gran cantidad de gente Procedente de las llanuras nevadas Corriendo hacia el avión Heridos No heridos Y demás No podía haber sido de forma más brutal Porque solo había una portezuela de acceso Nadie se bajaba Y tampoco los echábamos Cuando no quedaba otro remedio Despegábamos El avión iba acelerando En la parte trasera se presentaban situaciones imposibles de describir Completamente imposible Entraban más y más Que se iban apelotonando De pronto los disparos rusos aumentaban Y el capitán del avión dio la orden de despegue Empezó a acelerar Pero no podía despegar Porque a izquierda y derecha Se habían colgado soldados De las alas De cualquier sitio que se prestara a ello No nos quedó otro remedio Que hacer unos cuantos movimientos bruscos Para que cayeran todos Tenían que volver a despegar Era un momento terrible Nunca olvidaré el sonido del aparato tocando tierra una y otra vez Cuando dejó de hacer eso Y el motor comenzó a sonar normal Y pudo despegar Me desmayé El piloto levantó el morro del aparato Y subimos unos 2000 metros Atravesamos la gruesa capa de nubes Y para mí fue un auténtico milagro Porque de pronto Estábamos bañados por el sol Todo estaba luminoso Y sentí que la vida me había sido regalada de nuevo Es imposible imaginar algo parecido Yo no era capaz de asimilar que todo había cambiado Después del frío Del hambre y la miseria Después de los tiros Las granadas Y los gritos de los heridos Me encontraba con una cama blanca y caliente Y me daban de comer Cuando un enfermero me dio las primeras gachas de arroz en una lata metálica Me puse a llorar desconsoladamente Me metieron en un tren con otros heridos con destino a casa En ese tren hospital llegamos a Polonia Hitler no dejaba que los heridos entraran en Alemania Estábamos mal nutridos y no causaba buena impresión Me enviaron a un hospital de campaña en Sakopane Y después de unos meses Pasé a la reserva Y fui a la clínica oftalmológica de Halle Donde me operó el doctor Clause Que me sacó la metralla de la mejilla Estaba incrustada en la mejilla Después disfruté en Alemania de mi primer permiso de vacaciones tras 30 meses Ese invierno en Alemania muy pocos conocen el fin del sexto ejército La maquinaria propagandística cuenta las verdades a medias Solo habla de una fuerte actividad bélica en las márgenes del Volga Pero muchos ya no confían en la cobertura mediática oficial No sabíamos que se había cerrado el cerco Y a finales de enero Hice algo que estaba estrictamente prohibido Sintonicé la radio inglesa Y entonces escucho Aquí Inglaterra Aquí Inglaterra Aquí Inglaterra El sexto ejército alemán en Stalingrado Está condenado a muerte Fue terrible Tuve que sentarme en una butaca No me lo podía creer Lo peor fue como lo dijeron De una manera tan tétrica Te quiero demasiado Como para desear que otro hombre te haga suya Pero sé que eres demasiado joven Para quedarte sola en la vida Te deseo de corazón Que vuelvas a encontrar un hombre Que te proporcione felicidad Tal y como yo trataba de hacer En mi último minuto Me acordaré agradecido Del día en que te conocí Una carta de correo militar Que nunca llegó a su destino Miles se despiden de sus familias En aquellos días Muchos porque eligen poner fin a sus vidas Su motivo Miedo Existía un miedo generalizado Que yo también tenía Corría la voz De que los rusos No hacían prisioneros Sino que fusilaban A todos los detenidos Yo no tenía valor Para matarme Me decía que con 22 años Era demasiado joven Para suicidarme Por culpa de ese Hay que decirlo Por ese criminal El teniente de la primera división Nos recomendó que la última bala fuera para nosotros Luego me encontré con ese individuo En el campo de prisioneros Y si no hubiera sido Porque yo estaba muy débil Seguramente Le habría dado una paliza A finales de enero El ejército rojo Divide el cerco de Stalingrado La jefatura militar Sigue sin querer rendirse Obedeciendo las órdenes de Hitler En la zona sur del cerco El comandante en jefe Paulus Se refugia en el sótano De unos grandes almacenes Pese a que no tiene sentido Seguir ofreciendo resistencia Son muy pocos Los que se atreven A pedirle un alto al fuego Uno de ellos El capitán Gerhard Engler Consigue llegar hasta el puesto de mando de Paulus Al entrar por poco me desmayé Olía a humo de tabaco A coñac Y a asado Y me dio mucha rabia Porque pensaba que Mientras que entre nosotros Se practicaba el canibalismo Aquí, en el alto mando Seguían teniendo carne para asar Ese olor a coñac y a cigarros Se me hizo insoportable Le dije ¿Por qué no capitulamos? Paulus me respondió Usted, capitán, lo tiene fácil Solo ve al enemigo Pero yo, aquí, en el cuartel general del ejército Debo tener en cuenta las implicaciones De una estrategia más global Eso no me sonaba nada convincente Es más, me pareció una cobardía sin parangón Me hervía la sangre Y Paulus se dio cuenta Entonces me dijo Ya ve usted, capitán Ha llegado el momento en que la iniciativa Pase a ser cosa de los cargos inferiores Me costaba tragar saliva Y de nuevo me entró rabia Pensé que había 20 generales Demasiado cobardes para capitular Pero que te dicen a ti Un simple capitán Que tomes la iniciativa Y te rinda si quieres Por tu cuenta y riesgo Y si Hitler más adelante Te pone ante el paredón Mala suerte Pero aún así pensé Que si me daban plenos poderes Para capitular Tenía que hacerlo Muy pocos toman esa decisión Y se rinden La mayoría sigue fiel a su juramento El juramento nos ataba a todos Quien lo rompía Era un traidor a la patria Y se le condenaba a muerte Incluso estando ausente También a los jefes y oficiales Para los oficiales Era especialmente importante Para Paulus por ejemplo Y para los demás generales Que veían degradado su honor Ante el pueblo alemán Si capitulaban Pero los soldados rasos Nos acabaron mandando El juramento al diablo El 30 de enero Coincidiendo con el décimo aniversario Del régimen nazi Göring convierte la caída de la ciudad En una fábula heroica Puede que suene duro Pero al fin y al cabo Para un soldado es lo mismo Caer y morir en Stalingrado En Reyes En los desiertos de África O entre los hielos de Noruega Su sacrificio siempre será igual de grande En todos los casos Ofrece su vida a cambio De la de su pueblo Los soldados sitiados Tienen que escuchar Su propia oración fúnebre Me hervía la sangre Y no solo a mí A todos nosotros Supuestamente todos habíamos muerto Hasta el último comandante Se había inmolado junto a sus soldados Increíble Era un insulto Que les contaran una mentira Tan infame a nuestras mujeres Y nuestros hijos Que al fin y al cabo Eran muchos Muchos miles El 2 de febrero Termina la lucha Se rinden 100.000 soldados Entre ellos está Paulus Poco antes del final Hitler le había ascendido A Mariscal de Campo Una clara invitación Al suicidio Al no hacerlo El generalísimo Enfurece Y arremete Contra el alfeñique Sin carácter Nunca antes Un mariscal de campo Alemán Había caído En manos enemigas Los soviéticos Informan de la derrota Del sexto ejército Un documento Del servicio secreto soviético Reservado hasta entonces Revela que más de 10.000 soldados Es decir Uno de cada diez Sigue oponiendo resistencia Por miedo a los campos De concentración Muchos se esconden En el alcantarillado De la ciudad destruida El 13 de febrero Estábamos todos En el cine Para ver una película Por supuesto Al aire libre Cuando la compañía Volvía Recibimos disparos De los alemanes Habían estado Todo el tiempo En el sótano De una casa En ruinas Claro está Que fueron fusilados Enseguida Ahora no lo recuerdo bien Pero dos o tres Resultaron heridos Y el resto muertos Por desgracia Entre nosotros También hubo heridos Pese a que habían pasado Ya dos semanas Desde la rendición Según el informe Tras la capitulación Murieron 2.418 soldados Y 8.646 Fueron hechos prisioneros De guerra Los últimos soldados alemanes No se rinden Hasta principios de marzo Stalingrado Fue la primera gran victoria Del ejército Soviético El triunfo del Volga Es como un faro El punto de inflexión De la segunda guerra mundial Todos estábamos llorando Estábamos vitoreando Y disparando al aire Se había organizado Una especie De inmensos fuegos artificiales Disparando todo tipo De cañones Pistolas Ametralladoras Bengalas Y granadas Todos nos abrazábamos Nos besábamos Nos besábamos Y llorábamos de alegría Los prisioneros alemanes Afrontan un destino incierto Para muchos de los soldados Extenuados El éxodo hasta el campamento Se convierte en una tortura Me sentía Como un trozo de madera Que no tiene influencia Sobre su destino Que es sencillamente Arrastrado por la corriente Seguíamos andando Entre miembros De soldados muertos Que habían sido aplastados Por los carros de combate Junto a trincheras Llenas de muertos Por el frío Y nieve Empapada de sangre Todas esas imágenes Las veo a todo color Para mí siguen estando presentes Por la tarde Estaba tan cansado Que me quedé sentado Junto al camino Esperando que algún soldado ruso Me pegara el tiro de gracia Pero pasaron dos soldados De mi división Que me conocían Y apreciaban Me cogieron Cada uno por un brazo Y me pusieron en marcha De nuevo Me levantaron el ánimo Contándome lo que tenían Pensado hacer En el campo de prisioneros Querían trabajar Y sobre todo Tenían intención De volver a casa Algo que yo también deseaba Muchos no sobreviven A la larga marcha a pie Mueren casi 20.000 soldados Sin embargo El miedo de los alemanes A ser fusilados Es infundado Pasamos por delante De un refugio En donde un alto cargo Se fumaba Un enorme cigarro puro Hacía anillos Con el humo Que expulsaba Un camarada de Berlín Un tipo bajito Le dijo Que suerte tienes Podrías darme una caladita Y estiró la mano Hacia el oficial Y mira por donde El oficial frunció el ceño Pero de pronto Sonrió Y le alargó El puro encendido Fue algo Que me devolvió La esperanza El hecho De ser tratados Con dignidad No estábamos rodeados Por gente rencorosa Que quisiera acabar Con nosotros A toda costa Pero la mortandad Sigue siendo alta El ejército rojo No puede con el gran número De prisioneros A su cargo Nos equivocamos En nuestro cálculo La jefatura militar Soviética Y el departamento De información Se equivocaron En sus estimaciones Pensamos que en noviembre Había unos 80.000 alemanes En el cerco Pero en realidad Eran tres veces más Hasta la primavera Del 43 En los campos provisionales Alrededor de Stalingrado Mueren unas 50.000 personas No logran sobrevivir Porque después De 12 semanas de hambre En la ciudad sitiada Están completamente desnutridos Una persona bien alimentada No muere de disentería El tifus es también Mucho menos problemático Alguien que no está debilitado No coge la bifteria O apenas la coge Pero la debilidad Producida por el hambre Acaba con todas las defensas Todas las mañanas Se daban una vuelta Por el campo Para ver Quien había fallecido Y quien seguía con vida Los muertos eran sacados De una forma indigna Por un grupo Designado para tal fin Los cogían por los pies Y los arrastraban A algunos Se les seguía moviendo La cabeza De un lado a otro Como diciendo Cualquier cosa Menos esto Era casi un alivio Cuando había muertos Que sacar a la mañana siguiente Porque así quedaba más espacio Los cadáveres Se amontonaban Delante de las barracas Cada día Y se designaba Un comando especial Que se los llevaba En una ocasión No me dejaron volver A la barraca Durante la noche Muchos se orinaban encima Expulsaban todo Sin ningún pudor Y el olor era insoportable Estilente Y yo no podía soportarlo Tenía que salir Pero esa vez No pude volver a entrar ¿Qué podía hacer? Corría un viento helado Y nevaba Fui andando carretera Arriba por el campo Intentando entrar En otra barraca No me dejaron De modo que seguí Hasta que llegué A una barraca Que se encontraba Más alejada Allí todo estaba tranquilo Me metí a tientas En aquella caseta Y me tumbé Entre los fardos amontonados Cuando ya estaba Quedándome dormido Porque estaba muy cansado Me di cuenta De que había una mano Y una cabeza Eran cadáveres Que se guardaban allí Después de ser recogidos Por todo el campo Cada día Me había echado a dormir Entre muertos Solo 33.000 hombres Sobreviven a las condiciones Del campo de recepción Y son trasladados A trabajos forzosos Viajan durante días En vagones de mercancía Sin carefacción Cada tres días Reciben algo de comer En los transportes Por toda la Unión Soviética Muere otro 50% De los presos 18.000 18.000 Llegan a los campos De los Urales De Siberia Y de Kazajstán Situados en regiones A menudo inhóspitas En las que las temperaturas Pueden descender Hasta los 60 grados Bajo cero Trabajan en las minas De carbón Y de uranio Muchos no resisten Las duras condiciones Laborales De los 18.000 Presos Al final Solo sobreviven 6.000 No puedes morir allí Tienes que seguir vivo Quieres volver a casa Con tu esposa Y tu hijo Con tus padres Y hermanos Y eso Te da fuerzas Te da la voluntad Inquebrantable De seguir con vida Poco a poco Las condiciones En los campos Van mejorando Los soviéticos Tratan de mantener Baja la tasa De mortalidad La mano de obra De esos presos Resulta imprescindible Al mismo tiempo Intentan convencer A los soldados alemanes Para que luchen Contra la Alemania Hitleriana El comité nacional Y la alianza De oficiales alemanes Reciben el encargo De hacer propaganda Contra Hitler Muchos de los que participan No cuentan con el apoyo Y el respeto De sus compañeros Empezaron a silbar Y a insultarme Después de finalizar Mis compañeros De regimiento Echaron a correr Y escupieron En el suelo Delante de mí Y en el dormitorio Donde siempre había Cuatro literas juntas Separaron la mía Y la colocaron En medio de la sala He de admitir Que es un castigo Muy duro El hecho de perder El apoyo De tus compañeros Cuando estás preso Aterrorizar psicológicamente A los presos También está A la orden del día La mayoría No se entera Hasta mayo de 1945 De que Alemania Había perdido la guerra Por la noche Nos hicieron formar A todos en el exterior Y nos dijeron La guerra Ha terminado Y siempre nos decían Skura Budi Damoi Que significa Pronto os iréis a casa Skura Budi Damoi Y al preguntar nosotros ¿Cuándo sería eso? Nos contestaban Os podéis ir Cuando hayáis reconstruido Rusia Puede ser dentro De diez años Stalingrado también Es reconstruido Por los alemanes La ciudad del Volga Vuelve a ser un hogar Para más de un millón De personas Una ciudad Que para siempre Quedará unida A los horrores De la guerra Hasta el día de hoy Las cicatrices De los combates Están bien visibles La ciudad Sigue sembrada De agujeros Producidos Por los proyectiles También para los alemanes La ciudad A orillas del Volga Sigue siendo sinónimo De sufrimiento Indescriptible Muy pocos Volvieron a Stalingrado El 18 de septiembre Alguien estaba buscando Un nombre en los buzones De nuestra casa Yo bajaba casualmente Y le dije Si me dice a quien busca Tal vez pueda ayudarle Si, dijo él Busco a alguien Pregunté ¿No buscará a Tomis? Y me dijo Si, Tomis Le dije que era yo Y entonces me respondió Solo quiero decirle Que su marido vive Fue increíble No pregunté nada más No recuerdo la conversación Que tuvimos No le pregunté Ni su nombre Ni dónde vivía O quién era Dije Muchas gracias No me lo puedo creer Mi marido sigue vivo Cogí a mi hija Y corrí a ver a mi familia Imaginad Helmut vive Helmut sigue vivo Fue indescriptible Los familiares Depositan sus esperanzas En Konrad Adenauer El primer canciller alemán En Moscú Intenta conseguir La liberación De los prisioneros De guerra Y lo consigue Pero incluso Durante el transporte Se siguen ajustando Viejas cuentas Entre antiguos compañeros En Frankfurt Mataron a unos cuantos Aparecieron muertos Por la mañana Una venganza Una venganza tardía Por el acoso Sufrido en prisión Fue en 1955 Cuando los últimos Prisioneros de guerra Vuelven de la Unión Soviética Entre ellos También los supervivientes De Stalingrado Muchas familias Esperan recibir señales de vida De maridos Padres E hijos desaparecidos Me sentía terriblemente impotente Me daba mucha pena Pero no podía hacer nada Cuando me preguntaban ¿Conoce usted a este? ¿O conoce usted a aquel? A una persona sensible Estas cosas le afectan Y dejan su morida ¿No? Yo veía que mi madre lloraba Mientras que otras mujeres Podían abrazar a sus maridos O los niños eran cogidos En brazos por sus padres Todos se alegraban Se abrazaban Y nosotras nos quedábamos de nuevo Solas Stalingrado fue mi sentencia de muerte Para él y para mí Yo también estaba muerta Estaba muerta Estaba muerta y tenía que vivir Por la niña La niña me necesitaba Cuando llegué a casa Me puse muy contento Al ver que venía gente A saludarme Me abrazaban La escalera estaba llena de flores Y las campanas de la iglesia repicaron Y yo entonces Después de seis años Entre rejas Uno se convierte En otra persona Eso me daba un poco de miedo Cuando volví a casa Claro que había cambiado Pero estaba la otra parte Las ganas El anhelo y la alegría Por volver Que por fin se cumplían Y eso era lo principal Ese sentimiento de agradecimiento Siempre nos acompañó Durante todo nuestro matrimonio Que ha durado muchos años El hecho de que mi marido Pudiera volver Más de un cuarto de millón De hombres no volvieron Junto con 500.000 soldados muertos Del ejército rojo Sus restos Yacen en el mayor campo de batalla De la segunda guerra mundial Muchos hasta el día de hoy No han sido enterrados Lo más doloroso para mí Ha sido no haberle podido dar sepultura No puedo visitar su tumba Incluso ahora me sigue doliendo A veces ni siquiera me creo Que haya muerto Pienso que sigue vivo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.